Listo, ya inició Listo, ya me ve ahí Bueno, entonces Mira a ver cuántas personas Ya se han conectado y me van a contar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Bueno, listo, muchas gracias por asistir a este chat en vivo, a esta transmisión Para los que no me conocen, el nombre mío es Julián Marín Trabajo en Puntoedo desde hace varios años, es una de las personas que desarrolla la plataforma Y la idea de hoy es hablarles un poco sobre las opciones que nos permiten Puntoedo para subir información Antes que nada quiero decirles que en Puntoedo empezamos a desarrollar esa opción Pero a raíz de algunos lineamientos de algunos colegios y algunas secretarías de educación Donde se iba a dejar el asunto de las tareas por la jornada completa No le seguimos agregando más opciones en cuanto a subir contenidos Porque la idea de la jornada completa era que los estudiantes hicieran todo en el colegio Y no hubieran tareas para la casa Porque hay muchos padres de familia que se quejaban que las tareas no se las ponían a los estudiantes Sino a los padres de familia Porque ellos prácticamente eran los que tenían que llegar a revisar las tareas de los muchachos Y ponerse a hacerlas ellos Entonces por eso decidimos digamos que abandonar un poco la parte de desarrollo contenidos Y Y dedicarnos a otras opciones mejor Pero a raíz de esta contingencia Les vamos a presentar lo que tenemos en contenidos Y la idea es que en el transcurso de esta semana Vamos a agregarle más opciones para agregar un poco más de interactividad entre los estudiantes Y los Y los docentes Bueno Por aquí escucho que John Ames dice que no me escucha Quisiera saber si eso es de De la mayoría o de todos Listo Bueno entonces Digamos que para agilizar El trabajo Entonces vamos Les voy a mostrar Cómo funciona Qué opciones tienen Y las Sugerencias que tengan Las vamos a ir teniendo en cuenta Pues para irlas mejorando en el transcurso de esta semana Cosa que les facilite el trabajo Entonces en el menú Docentes Que se encuentra en la parte izquierda Esta parte de acá Dice Contenido asignaturas Cuando hacemos clic Se muestra Un panel a la izquierda Que aparece Contenido Y a la parte de la derecha Un panel Principal que se llama Contenido de la unidad Para Poder tener más Espacio de trabajo Entonces podemos Esconder esta barrita Haciendo clic aquí Entonces la podemos esconder Y mostrar cuando la necesitemos Y lo mismo Esta Esta también la podemos esconder Y la podemos mostrar Cuando la necesitemos Como está distribuido Como hemos considerado Los contenidos Los contenidos Tienen una estructura de árbol Una especie de carpetas ¿Cuál es la idea? Que cada materia Que nosotros tengamos Entonces la pongamos En una carpeta Por ejemplo Tenemos tecnología Octavo Tecnología de décimo Tecnología de once Si un docente Por ejemplo Dicta O orienta Ciencias naturales En sexto Entonces crea una carpeta Y te pone Ciencias naturales Grado Esto Esta Esta Este nombre No lo van a ver Los estudiantes Este nombre Solamente Es de referencia Para el profesor Entonces ahí En esa carpetica Puede guardar Puede ir Construyendo todo Espera De que mi gato Está mucho Bueno Pueden ir construyendo Las carpetas De acuerdo A las materias Que tengan asignadas Dentro de cada carpeta Entonces podemos Meter contenidos Bueno Cuando seleccionamos La carpeta Entonces nos aparece Aquí una opción Grupos Para el contenido De ciencias naturales Grado sexto Entonces venimos Y seleccionamos Los grupos Aquí va a aparecer La carga académica Que tengo yo Como profesor Entonces yo puedo decir Va para el grupo 8C Para el grupo 8E Y para el grupo 8F Va para esos tres grupos Entonces el contenido Que yo voy a crear aquí Va para estos tres grupos Yo no tengo que Asignar estudiantes Ni tengo que asignar Nada más Simplemente El contenido Que va a estar acá Va para esos tres grupos Si en algún momento Quiero que no aparezca Entonces simplemente Lo cierro ahí O quito este Y puedo agregarlos Todos los que necesiten Entonces 11D 11C 10B 10A Yo puedo agregar Todos los grupos Que quieran Entonces el contenido Que voy a hacer acá Va a aparecer Para los grupos Que haya seleccionado En esta opción Bueno Una aclaración Para las de pronto Las personas Que ya hayan usado Esta opción Anteriormente Aquí hay un botoncito Para guardar la estructura Ese botón Ya se eliminó Cada que nosotros Hagamos un cambio Aquí Automáticamente Se guarda la estructura Lo que tenemos Que guardar Siempre Si es los cambios Que hagamos acá Si yo Estoy aquí Y me cambio Ya esta información Que había llenado Ya se perdió Entonces Siempre tengo que Guardar Pues yo guardo Me guarda la información Entonces ahora me cambio Y ya la información Quedo ahí Entonces eso Para que lo tengan presente Anteriormente Estaba un botón aquí Que decía Guardar Estructura Pero esa opción Ya se quitó Para no complicarle la vida Entonces Ustedes van haciendo La estructura Y esa estructura Automáticamente Queda guardada Si Ustedes Todos los cambios Que hagan a este lado La panel principal Esos si tienen que Guardarlos Porque si no los guardan No 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 se van a preservar Cuando ustedes Se cambien de De opción Entonces yo me puedo Pasar acá Me puedo pasar Para la otra opción Para este Y me va Se va moviendo De acuerdo a Como yo haya guardado Entonces ¿Cuál es la idea Principal? Armar carpeticas A este lado Carpetas Cada carpeta Corresponderá Al contenido De un grupo Entonces Ciencias naturales Grado 6 Tecnología 11 Tecnología 10 Tecnología 8 Y estos son los grupos A los cuales yo voy a hacer referencia Ese contenido Entonces Hoy Me preguntaron En un colegio Es que necesitamos Hacer Contenido Personalizado Si ustedes van a hacer Contenido personalizado Desde punto edu En este momento No lo pueden hacer Contenido personalizado Es que Que hay estudiantes De necesidad educativa Especiales Entonces Lo que hacen En punto edu Ah que sirve Para 49 estudiantes Pero hay un estudiante Que es de necesidad educativa Y la información Es diferente Esos niños Tienen que Mandarle la información Por correo Mandársela al padre No sé Pero en punto edu No hay forma De asignar contenido A estudiantes particulares En este momento Solamente a grupos Entonces yo Le asigno a grupos Tampoco hay a grados Porque no sepa Asignar el contenido A grados Porque Porque si yo le asigno Un contenido A un grado Por ejemplo Primero Eso afectaría A todos los primeros De todo el colegio Y si yo dicto En primero A Y otra profesora En primero B Pues esa información Estaría Para los dos Y uno se estaría Metiendo sin quererlo En territorio ajeno Entonces por eso Solamente va a aparecer aquí La carga académica Que tenemos Por aquí Hay una pregunta Que dice Que si podemos borrar Si claro Yo puedo entrar A cualquiera De las opciones Simplemente yo vengo Y luego le digo borrar Aquí está el botoncito Borrar Le vengo Le digo borrar ¿Desea borrar el contenido? Si Listo Si yo trato de borrar Por ejemplo una carpeta Por ejemplo esta carpeta De aquí Le digo borrar El elemento que se va a borrar Tiene temas registrados Debo borrarlos primero Entonces no se deja borrar Si yo borro esta Por ejemplo Esta carpeta Que la creamos ahorita Como no tiene contenido Esa carpeta Si la puedo borrar Y listo No hay problema Entonces yo puedo crear Una carpeta Y borrarla No hay problema Y puedo crearla Otra vez Entonces aquí No contenido Voy a ponerle nuevamente Por ejemplo Matemáticas De octavo Vuelvo y les digo Estos textos Que yo escribo acá Son únicamente De referencia Para mí Esto no lo va a ver El estudiante Simplemente para yo saber Que es lo que estoy Haciendo Listo Entonces Aquí vengo y pongo La 8B 8C 8D Listo 8C 8D 8F 8B Listo Esta opción Nosotros la creamos Al inicio Y vuelvo y les repito Con el objetivo De que los profesores Mantuvieran ahí Organizado un plan De estudios A veces El ministerio de ocasión Pública cartillas Y uno a veces No las tiene organizadas En cambio Si las publican Punto de Pues van a estar Disponibles a los estudiantes Y uno va a tener Una organizada Siempre la información Bueno Eso es una manera De ver Listo Ya creé yo La carpetica Entonces ahora Creo una unidad Esto es para crear Carpetas Y esto es para crear Documentos Entonces yo vengo Y creo un documento Nuevo tema Entonces Tema número 1 Entonces yo puedo poner aquí Por ejemplo Tema 1 Fracciones Listo Tema 1 Fracciones Tema 2 Por ejemplo Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Tema 1 Fracciones Tema 2 Mínimo común múltiplo Si yo quiero borrarlo Entonces simplemente Vengo y lo selecciono Y le doy borrar Entonces se borra el contenido Si Eso no tiene problema Ya se borró el contenido Matemáticas de octavo Están los grupos de octavo Tema 1 Fracciones Listo Entonces acá Aquí 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 es donde yo edito Ese contenido Ese contenido Como les dije ahora Yo puedo esconder esto Si necesito más espacio de trabajo O puedo trabajarlo aquí Normalmente Entonces aquí está el menudo Yo lo puedo mostrar O lo puedo ocultar Si necesito espacio Entonces voy moviendo Y organizo esto Este es el contenido De la unidad Entonces aquí me aparece Inicio de la publicación Yo sé que algunos Están haciendo algunas preguntas Por ejemplo preguntar ¿La carpeta se puede crear Por grados? O tampoco Yo les voy a pedir el favor Que ahorita Si quiere Para poder contestar Las preguntas en vivo Yo no puedo estar mirando El chat Y puedo estar mirando acá Entonces vamos a A hablar primero Sobre lo que hay Y ustedes tengan ahí Las preguntas Lísticas Y luego las hacen Para poder aclararle Todo lo que tiene que ver Por ahí veo Que dice que Que no le aparece La opción de contenidos Entonces yo vuelvo Y les digo Si no le aparece La opción de contenidos Es porque Nosotros esta opción La creamos Hace días Hace tiempo Hace por ahí 5, 6, 7, 8 meses Y nosotros dijimos Que no la utilizaban Y entendemos eso Porque uno A duras penas Pues tiene el tiempo Para atender a los estudiantes En el colegio Uno no quiere Venirse para la casa Y aparte de eso Empezar a subir información Que los estudiantes No van a consultar Entonces Muchos colegios Han utilizado Por ejemplo El colegio San Luis Y el colegio Con Penalco Y otros colegios Lo han usado Para subir información Allí De interés general Para los estudiantes Pero Muchos no suben información Entonces Esta opción A muchos Docentes No la tienen activa Si el colegio Va a empezar A utilizar Esta parte De punto de edu Como herramienta De comunicación Con los estudiantes Entonces Les activamos La información Entonces Ahora Vamos a Vamos a concentrarnos En esto Como funciona Y luego Ya miramos A responder Las preguntas Que tengan Entonces Cuando yo selecciono Alguno De los Hojitas De las hojas De los hijos Que tienen Estas hojas Entonces Me va a aparecer La información Clase 1 Clase 2 Operaciones Conexión Aquí me va a aparecer El contenido Sobre ese contenido Es que yo voy a trabajar Entonces Estamos en tema 1 Fracciones Entonces Voy a ocultar este Entonces Estamos haciendo Contenido De fracciones Entonces Aquí Este es un editor De texto Enriquecido Que yo puedo Escribir Comunicorriente Toda la información Por ejemplo Fracciones Homogéneas Homogéneas Fracciones Propias Fracciones Impropias O puedo copiar Y pegar Si busco Una información Vengo y la pego Fracciones Homogéneas Están Fracciones Propias Puedo poner Negrilla Puedo aumentar El tamaño De la letra Aquí Puedo Bueno Todo lo que me permite Un editor De texto Comunicorriente Listo Puedo cambiarle El color Entonces Por acá Está El color Vamos a mirar Aquí El color Más color Verde Y bueno Por aquí Creo que está Borrar el formato Entonces Si a mí no me gustó Este Simplemente Le borro el formato Y así Como yo quiera Tenerlo Listo Bueno También tengo La opción De crear tablas De indentación De parágrafos Bueno De poner enlaces O sea Si yo tengo Un enlace A una página A un buscador O algo Entonces Vengo Y le digo Creo el enlace Y acá me dice El texto A mostrar Fracciones impropias Y cuál es el enlace A esa opción De fracciones impropias Puedo buscar Un enlace Por acá Por ejemplo Pongamos El tiempo Punto Com O ministerio Ocasión Menú Punto Go Punto Disponemos Un enlace A cualquier cosa Por ahí Misterio Ocasión Nacional Y Ese enlace Será el que Me va a aparecer Bueno Esto Como que No Audio Aquí ya Como que Lo está abriendo Listo Entonces Vamos a coger Ese enlace Copiarlo Y Ponerlo Acá Es que Este ratón Me está molestando Espere un momentico Yo miro Es que Los gatos Están aquí Molestando Ya les prendo Mi gato Pero estaba Molestando mucho Quise por allá Estaba como Molestándome El computador Listo Entonces Ahora sí Control Listo Entonces aquí Me dice Que si lo quiere Abrir En una ventana O si la va a abrir En la misma Entonces le doy Insertar el enlace Y acá Entonces ya Tengo mi enlace Aquí hay una opción Que dice Vista previa Entonces puedo ver En vista previa Ah no guarde No yo miro acá Démosle guardar Tran Información guardada Ahora sí Vista previa Y entonces me aparece Entonces hacemos click ahí Y él ya me muestra Entonces El enlace A la página Que yo puse Entonces Desde Desde esta opción Puedo poner enlaces A otros lados A otras lecturas O archivos En Dropbox O archivos En Undrive Bueno archivos Si yo necesito poner Pues lo que quiera Puedo poner Listo Puedo insertar Imágenes Entonces puedo insertar Una imagen Yo puedo elegir Un archivo Que tenga por ahí Vamos a mirar Acá Vamos a buscar Una imagen Que haya por ahí Imágenes guardadas Bueno no tengo una imagen Voy a buscar Una imagen De fracciones propias Vamos a A guardarla Entonces vamos A Ayud Que es por allá Entonces busquemos Aquí Fracciones propias Vamos a ver Si nos aparece Algo Fracciones Propias Tan 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 Vamos a ponerlo Por acá Y decimos Que insertar el video Aquí me pregunta Que cuál es la oreble Y yo le digo Pegar Y le digo Insertar el video Y guardar nuevamente Y información guardada Vista previa Que onda Espero que estén muy bien Mi nombre es Daniel Carrera Tengo dos gatos Tengo dos gatos Bueno Entonces aquí hemos organizado Nuestro contenido Con imágenes Con video Con texto Los contenidos Usualmente No deben ser Contenidos muy grandes Eso tiene que ver Ya pues con Situaciones pedagógicas Voy a Voy a pausar Mi transmisión Que tengo por acá Para evitar Que haya una transmisión Y Y se me esté consumiendo Lanche de banda Lo que estoy transmitiendo Y lo que estoy recibiendo Vamos a ver Si se mejora un poquito Voy a ver Voy a ver Voy a ver aquí Que me dicen Si se ve mejor Bueno Entonces continuamos Desde aquí Todavía no hemos visto La parte de subir archivos Solamente vimos la parte de subir archivos Solamente vimos la parte de subir la imagen Como subimos la imagen Desde este icono que dice Picture Y entonces venimos Seleccionamos la imagen Y elegimos el archivo Y insertamos la imagen La imagen queda ubicada Donde nosotros la ubicamos Donde nosotros la posicionamos Acá Centrada La izquierda La derecha Bueno El video lo mismo O sea El video igual Lo podemos centrar O correr Aquí podemos centrar Centremos este video A ver Si nos permite la centrada De esto Centrado Listo Centrado el video Listo Centrado el video Los textos centrados Si los queremos centrados Como lo queramos También podemos ponerle enlaces A las imágenes Podemos insertar Que abra en nueva ventana Que abra en la misma ventana Bueno eso ya depende De cada uno de ustedes Como quiera organizar su contenido Puede copiar y pegar De otras De otros textos Y Hasta ahí Hemos visto la forma de insertar Enlaces De insertar Imágenes De insertar videos Esto aquí también se puede ampliar Creo que a ventana completa Vamos a mirar aquí No lo deja A ventana completa Pero Démoslo ahí Lo deja al contenedor Listo Podemos insertar tablas Bueno En Vista previa Podemos ver Lo que hayamos guardado Entonces siempre hay que guardar Vista previa Y ahí nos muestra Y ahí nos muestra entonces Lo que el estudiante va a ver Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Si pasa esto Aquí se nos Por el efecto del scroll Se me Perdió un poquitico la ventana Entonces puedo cerrar el contenido De las asignaturas Y vuelvo y lo muestro acá Docentes Continúo las asignaturas Eso puede pasar Igual vamos a mirar A ver como lo Cuadramos Entonces estábamos en el tema De fracciones Aquí está otra vez el editor Listo Otra vez el editor El video La imagen que habíamos insertado Siempre vamos a guardar Bueno Otra cosa muy importante Esta información Va a estar disponible A los estudiantes Yo puedo definir A partir de que fecha Hasta que fecha Entonces yo puedo decirle acá Desde este inicio De esta publicación A este fin de publicación Si yo necesito Que los estudiantes Hagan un examen Y yo tengo Un plugin en otra parte O diseño un formulario Y en otra plataforma Y quiero que los estudiantes Lo respondan Entonces yo le puedo poner Un enlace aquí Enlace al examen Desde .edu No se No se Pensó En desescolarizar Totalmente La educación Porque esto no es Una plataforma De educación virtual John James Creo que lo mejor Es dejar el tutorial En YouTube completo Igual no se pueden Hacer preguntas Si no hasta el final Y si el video Vamos a las preguntas Les llega mañana No, no El video Las preguntas Están en el chat Simplemente que No queremos Saltar de un lado Para otro Simplemente quiero Es que conozcan La parte de contenidos Entonces Insertar enlace Insertar imagen Insertar video Listo Eso es básicamente Las tres cosas Para hacer acá Aquí está la opción De formato Para aumentar El parado Para centrar Alinear La derecha Y a la izquierda Y a la izquierda Para hacer tablas Aunque Ustedes pueden hacer Traer un contenido De otro lado Copiar y pegar Lo pueden copiar Y pegar acá Aquí Tiene que ver Con el formato De los textos En negrilla El tamaño del texto 11, 10, 18, 14, 24, etc Subrayado Color Entonces desde aquí Ustedes pueden dar el formato Desde aquí Pueden construir Sus propias Sus propias formas Los contenidos O si lo tienen En una imagen Insertar la imagen O si lo tienen En un archivo de Word Insertar el Word Entonces desde acá Ustedes pueden hacer eso Aquí hay una opción Que dice Documentos adjuntos Entonces En documentos adjuntos Yo puedo subir un archivo Entonces yo selecciono Le digo Que voy a subir un archivo Vamos a mirar Por ejemplo Una Miremos aquí A ver si tengo algo Para subir Un archivo Esos archivos Usualmente deben ser Como de 2 megas Por ejemplo Subamos un archivo Este Formato Pai Entonces yo vengo Y le doy subir Él lo sube acá Subiendo Listo Ya lo subió Entonces guardamos Información guardada Y en vista previa Entonces me va a aparecer El texto Y aquí Por aquí en una partecita Voy a aumentar esto A ver si me aparece Aquí está acá abajo Documentos adjuntos Entonces en los documentos adjuntos Entonces en los documentos adjuntos Me aparece Ese archivito Que yo Que yo acabé De anexar Yo escondo esto Aquí están Abajo Entonces ese archivo Yo lo puedo descargar Siempre en la parte final Aparecen documentos adjuntos Y en los documentos adjuntos Entonces me permite Descargar esos archivos Si yo pongo Me van a aparecer Todos esos archivos Puedo subir otro archivo Un documento de Word Un PDF No sé Cualquier cosa Por ejemplo Este En asistencia docente Va a subirlo también Y llega y lo sube Ya lo subió Y acá me dice Cuánto ocupa 523 52K Y etc Yo puedo ponerle Una descripción Entonces por ejemplo Formato De asistencia Enter Por ejemplo aquí Tarea Número 1 Enter Entonces Cuando los estudiantes Entren a ver Lo del contenido De la asignatura Ese contenido Ya no le va a aparecer El nombre Del archivo Sino que le va a aparecer Es la descripción Formato de asistencia Tarea número 1 Ahora vemos Cómo lo va a ver El estudiante Entonces tenemos aquí Cosas importantes Insertar video Insertar imagen Enlaces A partes externas Insertar documentos Adjuntos Podemos insertar Todos los archivos Que queramos De una unidad Y Esto es lo que Esto es La vista previa Para usted Pero eso Simplemente le muestra Cómo está quedando Lo que usted está haciendo Ahora miramos Cómo le aparece Al estudiante En En esta parte superior Dice Inicio de la publicación Fin de la publicación O sea que Entre el 17 de marzo Y el 20 de marzo Este contenido Va a estar disponible Después del 20 de marzo Ya no va a estar disponible Entonces Eso para que lo tengan en cuenta Si ustedes no le ponen Fecha a esto Al estudiante Nunca le va a aparecer Esa información Entonces La información Va a aparecer Si tiene Esta fecha Inicio Fin Si ustedes quieren Que la aparezca Todo el año Entonces simplemente Le ponen Tan 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 Hasta Agosto de 2022 Es guardar Entonces esa información Le va a aparecer Al estudiante Entre esta fecha Y esta otra fecha Por ejemplo Formatos de autoevaluación Por ejemplo El estudiante Va a hacer su autoevaluación Entonces usted le puede enviar Un formato de autoevaluación Listo Como les dije al principio Como les dije al principio Esto no está hecho Para hacer una desescolarización Total La idea es Agregar algunas herramientas Para agregar más interactividad Para que los estudiantes Les hagan comentarios Sobre este contenido Eso En este momento Estamos haciendo ese desarrollo La idea es que Para la próxima semana Ya está lista Pero como les dije anteriormente Esto simplemente es para Subir contenidos Pueden subir Video O YouTube Y eso Ahora les hablo De algunas otras herramientas Que pueden utilizar Para dar clase Que no están en Con .edu Porque .edu No está hecho para eso Bueno Y así entonces yo puedo ir construyendo Así puedo ir construyendo Mis contenidos Vuelvo y creo otra hojita Y le digo tema 2 Tema 2 Y entonces aquí ya le pongo El nuevo tema Entonces por ejemplo Suma de fracciones Suma de fracciones Si ustedes ven Una actividad chévere Un huequito chévere Interesante Entonces ustedes Pueden poner el enlace acá Y entonces los estudiantes O los padres de familia Siempre van a tener información Sobre los temas Que ustedes están orientando Listo Entonces Voy a poner aquí Es que se me apagó El otro equipo Para ver Ya algunas preguntas Que tengan Sobre la subida De contenidos Si la opción De contenidos No le aparece Entonces simplemente Nos escribe Nosotros vamos a habilitar Un chat Para profesores Mañana O sea Yo voy a estar Una persona atendiéndola Ya sea yo o Alexander Otra persona O Julio César O cualquier otro compañero Para tener un chat Para que cuando ustedes Entren a .edu Si a ustedes No les aparece En la opción de contenidos No escriben No es que necesito subir esto Y no me aparece Entonces nosotros Se las habilitamos Pero la idea Es tener un chat Para que ustedes puedan Para poderles colaborar En todo lo que tenga que ver Si van a subir Los contenidos Desde acá Entonces Otra cosa Es que Si el colegio Por ejemplo Nos dice No vamos a organizar Los contenidos De matemáticas De sexto Para todos los profesores De sexto Entonces Podemos compartirle Los contenidos A todos los profesores De sexto Para que los habiliten Para sus cursos Y no tengan que repetirlo Es decir Un profesor de sexto Puede encargarse De la unidad 1 Otro profesor De la unidad 2 Otro profesor De la unidad 3 Y nosotros Le ponemos los contenidos Para que Para que tengan acceso A todos los grupos Sin necesidad De que uno El mismo profesor O sea Un profesor De sexto De matemáticas Tenga que escribir Los contenidos Y otro profesor De sexto De matemáticas Tenga que escribir Los mismos contenidos Se pueden hacer Se pueden compartirlos Para que Dearlos habilitados Para que trabajen Los dos Sobre esos contenidos Después de que Los tengan organizados Ya Entonces Otra vez resumo Aquí están Las carpetas Ustedes van creando Carpetas Con este primer botón Crean carpetas Las carpetas Son las asignaturas En los grupos Cada carpeta Yo puedo decidir Que grupos Van a ver Esa información Si yo no quiero Que un grupo La vea Simplemente lo desmarco De aquí Le doy guardar Y ya esa información Ya no va a estar En punto Ya no va a estar Disponible Para ese grupo Todo lo que ustedes Metan dentro de ese grupo Dentro de esa carpeta Son los contenidos De cada uno De los temas Aquí por ejemplo Creamos tema 1 Fracciones Y aquí Agregamos un video Y agregamos Esta información Suma de fracciones Lo mismo Listo Entonces Documentos adjuntos Son los documentos Que yo quiero Que tengan acceso Los estudiantes El carga de archivos Es demorado Que capacidad tiene Y en este momento Nosotros tenemos Reservados Más o menos 150 gigas Para que los docentes Suban información Pues una imagen Un archivo Un texto Pues la idea No es que ahí Van a subir Archivos de 1 giga ¿No? O sea Ustedes no imaginan Que van a subir Un documento Que ocupa 1 mega 2 megas 3 megas 4 megas Si alguno Tiene dificultad Entonces nos escribe Por el chat Vean Tuve dificultad Subiendo este archivo Entonces nosotros Lo organizamos Revisamos A ver que puede suceder Pero en principio El espacio es suficiente Para que suban Ustedes toda la información Que necesitan Esa información Le va a aparecer Al estudiante Para que la descargue Aquí aparece De acuerdo a esta Descripción Que tengan Si ustedes no le ponen Descripción Entonces le va a aparecer Es el nombre Del archivo Es que a veces No se va a ver Como muy bonito Porque Aquí dice Por ejemplo Formato PAXLS Pues se ve Como muy feo Entonces aquí Yo pongo aquí Planilla Número 1 Entonces pues Esa va a ser Esa es la descripción Que le va a aparecer Ahí Planilla Número 1 Entonces Cuando va a la vista Prohibiente Le va a aparecer Planilla Número 1 Bueno Hasta aquí Aquí dice que se prendan Muchos errores Al guardar Listo A veces uno va a guardar Los temas En las carpetas Y al error Bueno Listo Entonces vean Anteriormente Como les dije Ahora Había que guardar La estructura Si no guardaban La estructura Todo lo que hicieron Acá Eso no iba a funcionar Me iban unos botonados Estar desbloqueados Y eso Ahora la estructura Se guarda automáticamente Entonces ya ustedes No van a tener Ese inconveniente Mire que aquí Hemos subido Documentos Y hemos subido Videos Imágenes Con la Con una velocidad De internet Un lenta Porque estoy haciendo Una transmisión Y pues Todo el ancho de banda Se lo está tragando La La transmisión Entonces sin embargo He podido subir Algunos documentos Y he podido Subir imágenes Porque estas imágenes Estas imágenes Que hay acá Esto también se sube Al servidor O sea Esta imagen que hay aquí Está en el servidor También Entonces no es No es que Se ponga un enlace Externo No Esta imagen Queda subida Y hemos podido Trajar sin problema Vamos a mirar Como le aparecen Los estudiantes Voy por acá Tengo un Un perfil De un estudiante Activo Y vamos a ver Un momentico Aquí Este Vamos a quitar Este Y vamos a poner Vamos a poner Este No sé Es que Vamos a entrar Vamos a entrar Como un estudiante Esto vamos a entrar Como un estudiante Y no que no puedo Entrar con dos perfiles Vamos a mirar Si no que aquí No me aparece Para mostrarles Este Window Window Windows No Bueno Vamos a entrar Como un estudiante En esta otra ventana De acá Entonces voy a darle salir Y vamos a entrar Como un estudiante En este espacio Del demo Que tengo acá Y vamos a entrar Con estudiante Ingresar Listo Listo Ahorita Les hago un resumen Listo Bueno Entonces aquí Este es el estudiante Laura Sofía Ortiz Arcila Y acá aparece El perfil De ellos Notas en el periodo Notas parciales Y la información Que tenga El estudiante Y aquí aparece Contenido Asignaturas Entonces a ella Le va a aparecer Una estructura parecida A la que tenemos acá Tecnología octavo Y matemática octavo Entonces aquí Operaciones con Excel Entonces aquí Este contenido Que el profesor Le puso Y aquí El tema Que nosotros Acabamos de crear Fracciones propias Y aquí aparece Documentos adjuntos Planilla número uno Tarea número uno Bueno Aquí está El enlace Que habíamos puesto Abren una ventana Aparte Y observen Que no sale De punto Evo Muestra El texto Muestra la página Una ventana aparte Y puedo descargar Los archivos Simplemente hago clic Me descarga Los archivos Que tengo ahí Puestos Puedo ver el video En sí Mira que la estructura Es sencilla No hay ningún inconveniente Muestra la información Que se le publicó Y que tiene Establecido Si hay tareas Si hay trabajos El estudiante puede Descargarlo aquí De manera adicional Puede esconder eso Entonces tiene Toda la ventana Para Para trabajar Para ver la información El estudiante Si necesita más Entonces puede descargarla Y Simplemente Simplemente Ya trabajar En su celular O en su tableta O No sé Donde Donde pueda trabajar El estudiante O leer la información Que Que ustedes Le dieron allí Eso es básicamente La parte De subir De subir De subir Archivos Entonces Voy a salir Voy a entrar otra vez Al perfil del docente Y contestar las preguntas Que ustedes decían Listo Entonces Preguntas por acá Dice Preguntas por acá Dice que No le aparece La opción de contenidos Si no le aparece La opción de contenidos Entonces Usted nos escribe En el chat Que le vamos a habilitar Desde mañana Para Que Para habilitar La opción De contenidos Porque esa opción No está No estaba disponible Para todos los colegios Sino para algunos colegios Que nos la pedían Explícitamente Porque No No la necesitaban Entonces Por aquí Pregunta Que si la docente De apoyo Puede subir Información Todos los Los profesores Pueden subir Información Los que tengan Asignación Académica Solamente No se puede No se puede Subir Contenidos Por una persona Que no tenga Carga académica Asignada Listo Me apago Me apago el Computador Donde estoy Leyendo Las preguntas Bueno Como les dije Al principio Punto Edo Tiene Fue construida Como una Plataforma Administrativa No como una Plataforma De contenidos Nosotros agregamos La opción De contenidos Hace días Para que los Profesores Subieran Una Información Básica Para los Padres De familia Podría Ser Los Contenidos De microcurrículo El plan De trabajo Cosa que Si Muchos Rectores Le verifican A los Docentes Si tienen Un Planeador Y muchos Docentes Lo subían En contenidos Como Planeador Entonces Les mostraron La evidencia De que Lo habían Subido A punto Edo Entonces Esa Era la Evidencia Del planeador Y la Ventaja Es que Esa Información Queda Guardada Año Tras Año Entonces No Depende Del año Entonces Podían Ir Mejorando En cada Periodo En cada Mes Ir Organizando Su Planeador Y teniéndolo En Punto Edo Y eso Pues Le servía Porque Podían Subir Clase Por Clase O Semana Semana Bueno En fin Listo Entonces Punto Edo No fue Hecho Como Una Plataforma De Contenido Fue Hecho Como Una Plataforma Administrativa Para Notas Boletines Y eso Y se Montó Esta Parte Como Para Que Los Docentes Tuvieran Una Herramienta De Subir Contenido No fue Hecho Para Esta Coyuntura Que Está Pasando Ahora Que Ventaja Tiene Sobre Otras Pues Que Aquí Usted No Tiene Que Tener Listados De Estudiantes A Mano Registrarlos Como Moodle O Google Classroom Que Tiene Muchas Más Cosas Pero Ahí Tienen Que Registrar Los Estudiantes Con Un Correo Bueno Con Muchas Cosas Entonces Esa Por Eso La Herramienta De Punto Ed Solamente Tiene Para Subir Imagen Archivos Videos Que Se Va A Mejorar Esa La Idea De Mirar Que Va Estar Pasando Esta Semana Ir Agregando Más Herramientas Listo Por Aquí Me Hacen Una Pregunta Dice Que Bueno Entonces La Docente De Apoyo Puede Subir Información No Si No Tiene Carga Académica No Puede Subir Información Entonces Eso Pues Para Que Lo Tengan Claro Habría Que Ponerle Carga Académica Listo Capacidad De Archivos La Capacidad De Archivos Es Que Pueden Subir Todos Los Archivos Que Quieran Si Necesitamos Más Espacio Tenemos La Posibilidad De Ampliar Vuelvo Les Digo Como Punto De No Estaba Hecho Como Una Plata Forma De Contenidos Simplemente Tiene Simplemente Ahora Se puede Ampliar A partir De Lo Que Vayan Utilizando Listo Que Tamaño Debe Tener Cada Archivo En Teoría Puede Subir Archivo Hasta 10 Megas Listo Puede Ser De 10 Megas Pero Si Tienen Alguna Dificultad Nos Escriben Para Ver Que Puede Suceder Porque A veces Nos Aumentamos La Capacidad De Subir Información Pero A veces Los Formularios Presentan Algunos Incomendios Técnicos Entonces Miramos Pero Es Cuestión De Que En Suban El Archivo Y Miramos En Teoría De Poder Subir Vamos A Hacer Un En 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 10 Megas Aquí Docentes Contenido Asignatura Si No Que Es Que No Tengo Ninguno Por Ahí Preparado Y Ahora Como Estamos Transmitiendo De Pronto Se Cuelle Un Poco Vamos A Subirlo Acá En La Clase 2 Documentos Adjuntos Vamos A Subir Uno A Ver Que Pasa De 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 Varios Megas Vamos A Mirar Aquí En Descargas A Ver Por Uno De Bueno Aquí No Hay Uno Aquí Hay Uno De 4 Gigas Ese Ya Sería Muy Escandaloso 157 3 Megas Este Bueno Esto Es Una Cosa Aquí Rara Vamos A Mirar A Subir Este Vamos A Subir Subir Archivo Listo Ahí Está Subiendo 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 Es De 3.9 Es 4 Megas Ahí Va Subiendo Vamos A Ver Si Nos Saca Error O No La Verdad No Debería Sacar Error Vamos A Ver Que Sucede Listo Ahí Subió El Archivo De 4 Megas La Pregunta Listo Ya Vamos A Contestar Otra Pregunta Los Archivos Las Imágenes Se Guardan En El Servidor O Sea Que Si Ustedes Suben Una Imagen Esa Imagen Es Un Archivo Que Se Va Guardar En El Servidor No Es Necesario Que Ese Archivo Este En Ningún Otro Computador O Que Este Prendido Algo No Porque No Copia El Enlace Internamente Internamente Cada Que Hay Se Se Un Archivo Aquí Internamente El El Programa Sube El Archivo Sube El Archivo Al Servidor De Nosotros Y Ya La Referencia De En Adelante Es A Ese Archivo Dentro Del Servidor De Nosotros Bueno Los Estudiantes Pueden Enviar Trabajos Los Estudiantes No Pueden Subir No Pueden Subir Trabajos Pero Sin Embargo La Idea Es Que Si Los Colegios Van A Usar Esta Herramienta De Contenidos Tenemos Pensado De Que Puedan Los Estudiantes Subir Los Trabajos En Formato PDF Y Agregar La Opción A Los Docentes Para Que Puedan Revisar Esos Trabajos Desde La Plataforma Eso Sería Lo Ideal Pero Como Les Digo Es Que Esta Contingencia Pasó Esta Semana Y Nosotros No Teníamos Preparado .edu Para Hacer Ese Tipo De Cosas Pero Igual Nosotros Estamos Pendientes De Hacer Estas Herramientas Para Facilitar El Trabajo A Ustedes La Idea Es Que Si Se Podría Crear La Opción Cita Para Que El Pueda Subir Las Tareas Yo Creo Que Lo Podríamos Tener Listo Para La Próxima Semana Y Que Ustedes Que Pues Que Vayan Organizando La Suban Y Envíen A Los Estudiantes La Información Mientras Ando La Pueden Recibir Por Correo Pero Si Sería Estamos Pensando Organizar Esa Opción Para Que Los Estudiantes Suban Por Ahí La Tarea Bueno Que Otra Pregunta Tienen Por Acá Por Acá Por Acá Por Acá Dice Bueno Es De La AP Docente Se Puede Montar Comunicación Sencilla Que Se Ha Utilizado Para Llevar La Asistencia Consultar Notas Subir Observaciones A Neidotarios Insignias Y Otras Cosas Pero Como Les Digo Como Punto Edo No Es Una Plataforma De Contenido Ya Ahorita Ahorita Miramos Otra Vez El Perfil Del Estudiante Mientras Hablo Con Ustedes Aquí Me Voy Saliendo Y Listo Entonces Aquí Salir Dese Darles Cómo Queda El Perfil Entonces Desde La Aplicación De Punto De Docentes No Está Hecha Para Subir Contenidos Y Tampoco Está Pensado Que Se Vaya Hacer En El Término Corto De La Distancia Porque Eso Demanda Muchos Recursos De Desarrollo Y Realmente No Vale La Pena No Sabemos Esta Situación Posiblemente Se Vaya Un Mes Un Mes Y Medio Dos Mes Pero Pero No Vale La Pena Hacer Un Desarrollo Bien Grande Para Que Vaya Algo Que Luce Solamente Dos Mes Listo Aquí En La Pantalla Está El Perfil Del Estudiante Aquí Están Las Opciones Del Estudiante Solamente Nota En El Periodo Notas Partiales Inasistencia Proyecto Democracia El Observador Y Contenido Asignaturas Aquí Le Aparecer Los Contenidos De Las Asignaturas Que Estén Programados Dentro De Las Fechas Entonces Él Aquí Ve Toda Su Estructura Matemáticas Ciencias Sociales Entonces Él No Va Tener Que Dice Para Un Lado Y Para El Otro Para El Otro Toda La Información Va Estar Aquí De Los Temas Que 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 Tenga Que Tenga Programados Que Los Profesores Hayan Subido Lo Mismo Entonces Aquí En Esta Parte Cuando Selecciona Entonces Va A ver Los Contenidos Ahí Está El Contenido Que Creamos Ahora Si Yo Escondo Esto Entonces Voy a Tener Un Poco Más De Espacio De Lectura Y Aquí Pues Aquí Aparece El Enlace O La Información Y Aquí Aparecen Los Documentos Adjuntos Los Documentos Que Yo Le Puse Como Documentos Adjuntos Siempre Van Aparecer En Aparte Bueno Listo Alguna Pregunta Sobre Sobre La Información Del Estudiante Aquí Está Aquí Aparece En Este Lado Preguntan Dice Si es de la Aplicación De Punto Edu Para Docente Está La Posibilidad De Enviar Mensajes En La Plata Forma También Desde El Navegador Bueno En La Aplicación De Esa Parte De Mensajería Es Algo Que Estamos En Proceso Desarrollo Ya Se Hicieron Unas Unas Pruebas Lo Que Pasa Es Que Para Eso Necesitamos Un Servidor De Correo Que Se Está Montando Si Se Va Implementar Estamos En Eso Sino Que Queremos Dedicarle Un Poco Más De Hacerle Cosas A La Parte De Contenido Para Agregarle Un Poco Más De Interactividad Como Algo Como Por Ejemplo Comentarios Dentro Del Contenido O sea Que Un Estudiantes Quiere Hacer Una Pregunta Lo Bueno Ya Les Voy A Contestar Las Otras Preguntas Los Estudiantes Entran Con El Número De Identificación Que Tengan En La Plataforma En Usuario Y Contraseña Esa 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 Algunos Colegios De Que Entraran Correo Electrónico Y Que Entraran Con Los Electrónicos Pero Fue Muy Difícil Que Los Estudiantes Crearan Su Correo Lo Organizaran Algunos Los Mandaban Mal Escritos O sea Si a veces Se nos Dificultan Nosotros En La Universidad Con Los Estudiantes Universitarios Que A veces Escriben Mal Los Correos La Comunicación Imagínense En Un Colegio Entonces Por eso Decidimos Más Bien Poner El Número De Identificación Pero Eso Se Va A Cambiar Por El Asunto De La Veas Data Entonces Cada Estudiante Va A Tener Que Crear Un Correo Pero Eso Depende Del Colegio De La Campaña De Sensibilización Que Haga Porque Si Ustedes Han Visto En Punto Edu Hay Una Opción Que Dice Ingresar Con El Correo De Gmail La idea Era Que Todos los Estudiantes Estudiaran Un El Correo De Gmail Creado Pero Como Les Digo Muchos Estudiantes No Tienen Correo Muchos Padres De Familia No Tienen Correo Entonces Esa Campaña Es Algo Que Tienen Que Hacer Los Colegios Diciendo A Los Estudiantes Crea El Correo Gmail O Creándoselos Ellos O Utilizando Una Plata Forma Jesuit Que Les Permita A Los A Los A A Y Entonces No Está Hecho No Está Bueno Eso Bueno Hay unas Preguntas Que Hacen Aquí Que No Tienen Nada Que Ver Con Lo Que Estamos Hablando Ahora Que Sobre El Tema De Observador Y Las Insignias Son También Una Una Las Insignias Son Una Alternativa Una Estrategia Pedagógica Que Tiene Que Ver Con Resaltar Los Valores Las Cosas Positivas De Los Estudiantes En El Colegio Entonces Un Estudiante Por ejemplo Son Como Unas Especializadas De Bandera Virtuales Pero Más Puntuales Insignias Por Comportamiento Por ejemplo Un Niño Siempre Llega Tarde Y Lleva Ocho Días Sin Llegar Tarde Entonces Los Profesores Le ponen Una Insignia Y Esa Insignia Se No Entonces A pesar De Que Hagan Las Insignias No Lo Pone El Observador También Funciona Como Funciona El Observador En Punto Edu Que Es Que El Profesor Le Hace Anotaciones En El Observador Y El Estudiante Pues Ve Esas Anotaciones En Esta Opción Que Dice Observador Si No Tiene Anotación Entonces Simplemente No Le va A aparecer Ninguna Anotación Allí Esas Anotaciones Tienen Que Ver Con Comportamiento Tienen Que Ver Con Tanto Buen Comportamiento Mal Comportamiento Entonces Muchos Profesores No Lo Usan Entonces No Ponen Anotaciones Otros Si Hay Colegios Donde Hacen Muchas Anotaciones En Observador Listo Bueno Hay Muchas Situaciones No Solamente La Preocupación De Ustedes Como Docentes Eso Es Algo Del Gobierno Nacional Que Los Niños De Primaria Que No Tienen Computador Y Que No Manean Computador Y Eso Pues Yo He Visto Que Algunos Por Algunos Algunos Yo Visto Algunas Actividades Que Han Subido Algunos Docentes De Transición Y Los Suben A La Plataforma Los Padres De Mamilla Entran Las Descargan Y Las Imprimen Por Ejemplo Para Pintar O Para Colorear Y Eso Y Los Padres De Mamilla Les Ponen Esas Tareas A Los Niños De Cierta Man Es Los Padres De Mamilla Son Los Veedores De Eso Entonces Ellos Ponen En Algunos Prescolares O De Trabajo Entonces Los Padres De Mamilla Se Meten A La Plataforma Descargan Las Guías De Trabajo Las Imprimen Y La Idea Es Que Les Tomen Una Voto La Escane Y Luego La Suban La Idea Es Que Vamos A Hacer La Opción Para Que Los Padres De Suban Esas Actividades Y Tienen Esa Opción Yo Les Voy A Contar Por En La Universidad Pusieron Un Formulario De Google Docs Hicieron Una Encuesta Sencilla Usted Que Herramientas Maneja Tiene Internet Tiene Computador Hicieron Una Encuesta 1200 Docentes De La Universidad Y De Los 1200 Docentes Siete Algo Bien Particular Siete Contestaron Que No Tenían Acceso A Internet Ni Móvil Ni Internet La El Problema Porque En Últimas Yo Me Puse A Pensar Después Entonces Cómo Hicieron Para Contestar La Encuesta Y Lo Hicieron Tan Rápido Si La Encuesta Nos Llegó A Nos Por Whatsapp Y Había Que Contestarla Por Internet Entonces Se puede Hacer Una Encuesta A Nivel Institucional Con Un Formulario De Google Docs Y Se Envía A Todos Los Padres Y Ustedes Así Hacen Una Especialidad Nóstico Rápido Quien Tiene Computador Quien No Tiene Computador Quien Tiene Móvil Quien Tiene Acceso Internet Y Empezar A Programar Las Actividades Con Base En Las Respuestas Que Ustedes Tengan Eso Y Eso Es Algo Que No Se Demora Nada Porque Ustedes Pueden Pueden Hacer Lo Normal Bueno Por Aquí Hay Otras Preguntas De Si Un Estudante Entra Por El Correo De Gmail Como Actualiza Su Perfil Pues No Porque El Perfil Es De Gmail Entonces Nosotros Simplemente Leemos El Nombre Apellido Y Cosas De Gmail Y Las Ponemos Allí Dice Tiene Que Ser Correo De De Gmail Se Puede Correo De Office 365 No En Los Correos De Hotmail Ellos No Tienen Una API Que Le Acceder A esa Información Quienes Quienes Proporcionan Esa API Facebook Proporciona Esa API Osea La API Es Y Descúbreme Ese nombre Tan técnico Es una rutina De programación Que uno Como programador Puede Acceder A Puede Acceder A la Información Almacenada En Facebook Lo que Lo que El usuario Ya Permitido Ver Porque Cuando uno Ingresa Por Facebook Le va A decir Tal Programa Quiere Acceder A su Información Y necesita Saber El nombre Su correo Y eso Y el Permite El usuario Permite eso Entonces Uno Hotmail No tiene esa opción No permite Hacer eso Gmail Lo permite Facebook Lo permite Y Creo que Instagram También lo permite Y Twitter También lo permite Entonces uno puede Entrar Por Por Twitter Por Instagram Y eso Yo puse Pues nosotros pusimos La opción de Gmail Pregunta por acá Las fechas Son importantes Digitarlas Las fechas Son importantes Seleccionarlas Porque es la fecha Es el tiempo En que va a estar El contenido Disponible Para los estudiantes Si yo no selecciono Fechas La información No va a estar Disponible Porque esa es como Una especie De programación De la unidad Para no llenarle Al estudiante Un poco De contenido Viejo Que ya no tiene Razón de ser De ver Sino que siempre Este viendo Solamente Lo que quiere Si usted Como docente Quiere que la información Este disponible Todo el tiempo Entonces simplemente Súbala O sea Póngale El primero de enero Hasta el 31 de diciembre Y listo Muchos profesores Utilizaban la tabla Esta continua Asignaturas Por ejemplo Para que estudiaran Para ponerles talleres Para recuperación Entonces le subían Los talleres Y los estudiantes Que debían algo En vacaciones Descargaban Las plantillas De recuperación O los exámenes De recuperación Estudiaban Y sobre eso Llegaban a presentar La recuperación Entonces El contenido De las asignaturas Aunque no pase Aunque no estén En continencia Es bueno usarlo Para muchas cosas Porque Porque La idea Es que Ahí ustedes Van a tener Mucho trabajo ahorrado Porque ustedes Por ejemplo Publican Recuperación Periodo 1 2 3 4 Y ya se Desentienden De eso En un estudiante Necesito El examen De recuperación Vea joven Allá está En la plataforma Descarguenlo Y esa Enformación Va a estar Siempre Año Tras año A no ser Que ustedes Le cambien Las fechas Entonces Ustedes entran Y pueden ir Acumulando Contenido Ahí Que pueden Ir utilizando Año Tras año Bueno Todos los usuarios Que están registrados En la plataforma Tienen Un número De identificación Los padres No entran Con la cuenta De los padres Entran Con la cuenta Del estudiante Porque hay cuentas De acudientes Que no tenemos Habilitados Porque A veces Solamente Entran Con los padres De familia Perdón Con el número De identificación Del niño Ellos entran A ver a su hijo Entonces Entran con el número De identificación De su hijo Entonces En sí Toda la información Siempre se va a entrar A la plataforma Con el número De identificación Del niño Siempre Bueno Que otra pregunta Veo por acá Yo veo Por aquí Que si el estudiante Puede Puede copiar Y pegar Si lo tiene En Word O lo tiene En una página web Simplemente copia Y pega No hay ningún problema Lo de Que si la imagen Es Por aquí Dice Que si se suben Imagen Esos archivos De nuestro computador No links Es seguro Que los estudiantes Los pueden ver Si usted Suba un archivo Ese archivo Se copia A la plataforma Listo La enviada De los trabajos La vamos a implementar No sé Si tengan Alguna otra pregunta La idea Es que Esta herramienta Muy pocos colegios La han venido usando Tienen muchas utilidades Muchas Desde Como le digo Exámenes Por ejemplo Para que los estudiantes Estudien preparatorios Por ejemplo Hay algunos colegios Que hacen exámenes De validación Aquí podrían subir Esos exámenes De validación O colegios Que tienen Exámenes Pre-IP Entonces Subirlos aquí Para que los estudiantes Los descarguen Y estudien Exámenes de recuperación Entonces material Material ahora Para que envíen A las casas Y guías Para que ellos Escriban El Ministerio de Educación Tiene cartillas Y tienen guías De trabajo Podrían Subirlas acá O subir los enlaces Para que los estudiantes Los lleven Los impriman Rallen Sobre ellos Y lo puedan organizar Pueden subir un video Para hacer una discusión Pueden subir O sea Hay muchas cosas Que pueden hacer Vamos a agregar Un poco más de interactividad Vamos a agregar Una opción Para que los estudiantes Y los profesores Puedan Escribir comentarios Sobre la actividad Sobre la propia actividad Eso es la idea Es que Esa opción Esté la próxima semana Ya disponible No sé si tengan Otra Otra opción Veo alguna otra pregunta Sobre las diferentes Opciones que tiene Dice ¿Puedo ocultar información Para que el estudiante No realice todas las secciones? Sí ¿Cómo las oculta? Poniéndole una fecha anterior Si yo Hago un contenido Y no le pongo fechas El estudiante No las va a ver Si yo le pongo fechas De enero El estudiante No las va a ver Si le pongo fecha De julio Tampoco las va a ver Porque Va a estar solamente Disponible En las fechas Que ustedes hayan seleccionado En el contenido Entonces ahí No tienen problema La idea es que Puedan trabajar Con ellos Mañana vamos a tener Un chat Disponible Para que ustedes Si tienen alguna duda Entonces puedan escribir En el chat Y atenderlo De manera inmediata La idea es Proporcionar Esta herramienta Que la puedan usar Que hay mejores Depende De lo que ustedes Quieran hacer Hay muchas Hay muchas cosas mejores Por ejemplo Lo que les decía Hay una herramienta Que se llama Zoom Se las voy a mostrar acá Esa yo la Bueno pues muchas cosas Eh Exámenes y eso Pues yo creo que Lo mejor sería Que un estudiante Pueda escribir Un formulario ahí Lo más probable Es que Sean los padres Los que se sienten A contestar La La El examen O eso Entonces No sé Que tan conveniente Sea Dice que La fecha Se puede modificar Si claro Usted después de que Se mete al contenido Y cambie las fechas Voy a salirme de acá Y Aguardar otra vez Y ya O sea Usted puede modificar Todo lo que haya hecho Así lo tenga ahí Así lo hayan visto Así lo hayan Organizado Usted la puede cambiar Siempre que quiera La mayor dificultad Que tenía la opción De contenidos Era Guardar la estructura Y eso ya se Quitó Porque la estructura O sea La estructura de árbol Ya se está guardando De manera Eh Directa Pero entonces No Pero entonces No Ya no Ya no tienen ese problema Guardar la estructura Porque la La estructura se guarda Eh Automáticamente Bueno Por aquí Hace una pregunta Muy importante Dice Bueno Eh Antes de eso Entonces aquí Usted entra a la clase Uno Clase dos Bueno Lo que sea Y simplemente viene Y le cambia la fecha De publicación La selección Y le va a guardar Aquí Por ejemplo Dice Dieiséis Zero Tres Y yo puedo ponerle Quince Y acá Para el dinero Y guardar Listo ya Entonces el estudiante Va a ver esa información Bueno Preguntan que si Desde la aplicación De los padres Puede observar las actividades Que cargó el docente No Desde la aplicación De los padres Pues no Intentamos hacerla Hace días Pero resulta Que hay un problemita Desde la aplicación Móvil Para ver código HTML Porque Las aplicaciones No permiten Al menos Apple a veces Molesta mucho Poner un Visor web Dentro de la aplicación Móvil Y como esto Que está acá Es Es código HTML Videos Y eso Este código No lo puede ver No se deja ver Entonces no se puede ver Dentro de la aplicación Móvil Ese es un problema Que hay Podríamos poner No sé Un listado De los archivos Para descargar Vamos a mirar Igual La idea es Durante estos días Seguir trabajando Más en la parte De contenidos Para agregarle Más 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 opciones O sea La idea Básicamente Es Mejorar más Esta herramienta Para que ustedes Puedan usarla Y trabajar Porque es que Lo que yo les decía Ahora Por ejemplo Yo utilizo Google Classroom Para la universidad Entonces yo creo un curso Y me toca ir a agregarlos A todos por correo Y si yo no tengo El correo de los estudiantes Ahí ya me quedé bregado Yo entro a Google Classroom Y Y mandé 30 Y solamente Hay 5 que han entrado Entonces Ese es el problema En cambio aquí No Ustedes no tienen que registrar A nadie Porque el hecho De que el estudiante Ya esté En octavo C O en octavo E O en octavo E O en el grupo Ya automáticamente La información Ya les llega a hecho Y ustedes no tienen Que matricular a nadie Registrar a nadie Eh No van a tener Ningún inconveniente Con Con estudiantes Porque ellos Simplemente le dicen Entren a la punto E Y van a tener La información ahí Ustedes no tienen Que preocuparse De Ah Los estudiantes Yo ahora como los matriculo Yo ahora como los registro Ahora Yo que hago Para enviarles una información Entonces Siempre va a estar ahí Los estudiantes Deben estar pendientes De De entrar a la plataforma Y ver la información Entonces Eh Otros docentes Preguntan Otros docentes Directivos Pueden ingresar Y ver las carpetas No Este es un espacio De trabajo Solamente para los profesores Sin embargo Vamos a crearle la opción Para los administrativos Para que ellos puedan ver Que ustedes efectivamente Han subido la información No para el ánimo De editarla Sino con el ánimo De ver Cada docente Que ha hecho Y al menos Uno muestra Con evidencia De que cumplió Con su trabajo Eh Igual Siempre 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 Eh Hay cosas Que mejorar Y nosotros Sabemos eso Acatamos muchas veces Las sugerencias Nosotros no piensen Que los Que los docentes Lo abandonamos Ni mucho menos Sino que a veces Hay dificultades técnicas Eh De la Ancho de banda No entran O sube el archivo De pronto el archivo Tiene tiles Bueno Hay muchas dificultades Que nosotros siempre Tratamos de De corregir Eh Mañana Que nos conectemos Al chat Nos van informando Vea El colegio Si lo piensa usar Entonces nosotros Le vamos a seguir Agregando más opciones No sé si tenga Alguna otra Alguna otra pregunta Alguna otra inquietud Que le podamos responder Eh Para crear una carpeta nueva Entonces aquí vea Aquí están Los dos Los dos botones Carpeta Y contenido Yo vengo Y le cambio el nombre Aquí puedo poner Ciencias naturales Naturales Listo ya O si yo digo Después No Eso no era Yo hago doble clic Y se la cambio otra vez Tan 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 Enter Listo Y ya Ahí se la cambio Entonces Simplemente hacen doble clic Y le cambian la carreta Yo ahorita les dije Y me excuso Que este texto Era Era para ustedes Que no lo veían Los estudiantes Pero ahora que vimos El perfil Si El estudiante va a ver Lo que diga acá Entonces Eh Porque esa es la manera De ellos acceder También Entonces para que lo tengan En cuenta Ellos van a ver Esta misma estructura La van a ver ellos Simplemente que no van a tener El editor Pero es la misma estructura Que van a ver ellos Lo que ellos tengan aquí Lo que ustedes tengan escrito Entonces para que lo tengan Presente por favor Eh ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Entonces Eh Mañana vamos a estar En el chat desde temprano Especial para docentes Si tienen alguna duda Y tienen alguna inquietud Vamos a estar prestos A colaborarles En todo lo que necesiten Eh Muchas gracias Por haber asistido La idea era Era Mostrarles Y socializarles De que se puede hacer Y Y La idea siempre es mejorar Entonces Las opciones que tengan Sugerencias Las vamos a A tener en cuenta Eh Muchas gracias Entonces vamos a Terminar A terminar la transmisión Son muy amables Por haber asistido